Según tú fue por mí que este amor ya fracasó Según tú fue por mí que la paciencia reventó Que no hice, que no quise y que fui yo quien te falló No sé tú, pero yo la primera noche no olvido Pero ya perdí la cuenta de las que sí me han dolido Que te busco y que te llamo y yo no sé dónde te has metido Culpa tuya o culpa mía me da igual Somos los dos, tú y yo, tú y yo, tú y yo Acabamos este amor, tú y yo, tú y yo, tú y yo A tu orgullo y mi cariño, adiós, adiós, adiós Fue culpa tuya o culpa mía igual se fue No te empezamos, tú y yo, tú y yo, tú y yo A las malas terminamos, tú y yo, tú y yo, tú y yo Y aunque ya nos extrañamos, adiós, adiós, adiós Menos mal que terminamos La princesa del sentimiento María Liz Pa' que te des cuenta Que la culpa Es de los dos Dime qué rayos te hice Si hasta con errores te quise A todo el mundo le cuentas que fui yo la que no quise A las mentiras, adiós A los besos sin sabor A mí me echaste la culpa y no sé si fue culpa Tuya o culpa mía me da igual Somos los dos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Acabamos este amor Tú y yo, tú y yo, tú y yo A tu orgullo y mi cariño Adiós, adiós, adiós Fue culpa tuya o culpa mía Igual se fue No te empezamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo A las malas terminamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Y aunque ya nos extrañamos Adiós, adiós, adiós Menos mal que terminamos ¡Gracias!